Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo con las manos llenas de grasa. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chula. ¡Dígame, asistente! ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semate de primer año de bachillerato, vamos a explicar el literal que tiene que ver con el 3.9 y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Para cada caso encuentran los valores de X para los cuales se satisface la desigualdad. Ahora, y esos valores de X lo vamos a encontrar, ¿cómo me asisten? Bueno, encontrando lo que es el punto de intersección con el eje X. Ah, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a expresar lo que es esta expresión como una función a que nosotros digamos entonces f de X es igual a 2X al cuadrado. Ahora, y para encontrar esos valores de X que satisfagan la desigualdad, ese punto de intersección con el eje X lo vamos a encontrar, ¿cómo? Bueno, teniendo en cuenta de que Y es igual a 0 para que intersecte con el eje X. Ah, y hay que tener presente de que decir f de X es igual a Y. Entonces, según lo que tenemos acá, vamos a poner, en este caso, 0 igual 2X al cuadrado. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, venimos nosotros y decimos lo siguiente. Este está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me quedaría 0 entre 2 igual a X al cuadrado. 0 entre 2, ese va a ser igual a 0 igual a X al cuadrado. Luego, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, decimos nosotros entonces X que raíz cuadrada de 0. Y la raíz cuadrada de 0, ese va a ser igual a 0 igual a X. Eso significa, mi asistente, de que... ¿Qué te parece si lo ponemos por acá? De que el punto, el punto de intersección con el eje X es Y según lo que nosotros tenemos. Bueno, estaríamos hablando del punto entonces, cuando Y es igual a 0 y X es igual a 0. Ah, y como nada más y nada menos tenemos un punto, y según lo que nosotros tenemos acá, que es lo que tenemos acá, pero aquí lo tenemos como función, nos vamos a dar cuenta de que se trata de una parábola. Ah, ¿por qué es una parábola? Porque el término de X está elevado al cuadrado, lo que es en este caso la variable X está elevado al cuadrado. Como se trata de una parábola, eso significa entonces de que si nos está dando nada más un punto de intersección con el eje X, entonces estaríamos diciendo nosotros de que ese punto de intersección con el eje X es ¿qué? Es el vértice de la parábola, que sería en este caso 0,0. Ahí lo trae. Ahora, y la parábola, valga la redundancia, es, bueno, según lo que nosotros tenemos acá, como es positivo, eso significa que es abierta hacia arriba. Porque si fuera negativo, acá mi asistente, entonces sería abierta hacia abajo, pero como es positivo, entonces es abierta hacia arriba. Luego podemos decir nosotros entonces de que F de X igual, según lo que nosotros tenemos acá, 2X al cuadrado menor o igual que 0, se cumple para que, bueno, nada más y nada menos que X sea igual a que, aquí lo tenemos, a 0. Ahora, y lo podemos comprobar mi asistente, claro, por supuesto que lo podemos comprobar. ¿Cómo? Bueno, aquí nosotros digamos lo siguiente, comprobation. Bueno, si X es igual a 0, entonces decimos 2 en vez de X es 0 al cuadrado menor o igual que 0. Luego decimos acá, 2, 0 al cuadrado es 0, menor o igual que 0, y 2 por 0 es 0. Pero nos vamos a dar cuenta de que 0, bueno, con que sea menor que 0 no cumple, pero cumple con este, mi asistente, de que 0 es igual a 0. Ahí lo tenemos. Y de esa forma, verdad, mi asistente, nosotros estaríamos comprobando lo que es el literal E y no hay que perder de vista que esta sería la respuesta de nuestro problema. Bueno, me gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!